Te agradezco porque está a mí como en la pierna, porque la verdad es que el cable está aplicado en la piscina, me va a aumentar. ¿Qué me dices? Bien, con María Paz Jorge. María Paz, siempre en tu estilo, siempre con la talla por delante. Sí. Y hoy ya vistiendo la Verdi al de Naranja. ¿Qué se siente? Se siente un orgullo y te agradezco haber venido hasta acá, hasta mi lugar de trabajo, a entregarme esta camiseta. Espero que algún día la firme todo el plantel. Estoy muy orgullosa de ser parte de Salvador, de la historia y una hincha que hoy recibe su camiseta. Así que muchas gracias, la llevaré con honor y con orgullo. Y aprovechando la contingencia de que estamos acá en Santiago, de que el plantel va a estar por lo menos dos semanas aquí en Santiago, ¿tú dices que existe la posibilidad de que el plantel te juntes con ellos para que te la firmen, para que te reconozcan, como lo dijimos el día viernes, como una posible madrina de corazón? No, mira, yo no pretendo ser la madrina porque no me la merezco, de verdad. Pero sí, existe la posibilidad. Me encantaría ir a saludarlo y tirarle la mejor de las ondas. Vibra es muy místico, pero onda. Para que ojalá, si Dios quiere, salgan campeones y el Salvador tenga un regalo después de tanta tragedia. Y el norte de Chile, porque igual es norte todo. Entonces, espero ir a saludarlos, pero no, yo estoy bien siendo yo, madrina. Me da un poco de pudor, pero sería bacán conocerlos y ahí ir a entregarles como la fuerza y napo, darle un espaldarazo. Gente, ya te ha reconocido, ya saben de esta cercanía, de tu... Esta suerte de hincha que tienes con Cobresal, básicamente por todo lo que representas tú también para el cerrado. Sí, pues, es que, mira, se me da de forma súper natural porque yo viví en el norte hasta los 17 años. Y iba los domingos a ver a Cobresal, entonces para mí es como obvio que el equipo de mis amores, ¿cachai? Así que, nada, quiero apoyarlos, quiero que ganen y les deseo lo mejor, lo mejor del mundo. El sacrificio vale la pena y como que Cobresal es parte del sacrificio. Y se nota que han trabajado por llegar hasta donde están. No han matado a nadie. Pero si necesitan matar a alguien me avisan, pero ahora tenemos que llegar a conseguir la copa porque es el momento. Es el momento. Vale, queremos felicitarte primero que todo por la tremenda carreta que estás haciendo en lo personal y esperemos que todo el éxito que has tenido tú en tu carrera, que al fin ahora lo tenga Cobresal en este torneo como yo y se instala a poder levantar la copa. Así será, así será, así será. Así va a ser y ya nos vamos a volver a ver celebrando la copa. No quiero pecar de creerse en la raja, pero es que el esfuerzo debería traer consecuencias positivas. Entonces yo espero que así sea. Así será, así será, así será. Vamos Cobresal, fuerza a todo el plantel y háganlo por la gente. Yo creo que ellos la tienen más clara que todos nosotros porque están trabajando. Aparte de por ellos y su familia, también es por la hinchada Cobresalina. Así que vamos con fe. Ahí te está viendo el plantel de Cobresal. ¿Le podés entregar también? Hola, yo soy soltera. Chiquillos, mucha fuerza. Gracias por hacer todo lo que están haciendo. Y les deseo lo mejor. Espero conocerlos en persona y desearles lo mejor, insisto. Y a ganar, por favor, háganlo. Por la gente de El Salvador, la gente del Norte. Y por quienes lo siguen a morir, porque un hincha, un hincha, hasta el final. Así que vamos con todo, fuerza. Y yo les compro todo y creo que van a ser campeones. ¿En tu lenguaje? ¿Mierda, mierda? Mierda, 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 concha tu madre. No sabes. Gracias, chiquillos.